La sesión de hoy ha consistido en hacerle ver al alumno que el principio de toda esa transformación viene por asentar los principios de un sistema de gestión. Un sistema de gestión, que en nuestro caso es un sistema de gestión Lean, basado en las personas. Entonces hemos aprendido cómo ese sistema de gestión, que se apoya en unos procesos, deben de ser regulados de tal manera que nos permita llegar a esa transformación digital tan ansiada. La clase ha sido muy entretenida, sobre todo porque en cursos como este, donde el alumno viene motivado, se nota mucho porque la participación es muy alta. Me parece que además el foro es inigualable. Ha sido una sesión muy divertida para mí y yo creo y espero que la gente se haya llevado unos conocimientos altos del tema de hoy, que era la gestión por procesos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!